Mi nombre es Felipe Ferragómez, señor. Soy originario de Veracruz. Mira, es que a mí el vato se me fue liso con una cadena a diamantar así como la que trae el señor. ¿Eh? Y 500 pesos. ¿Eh? Y me dice, a mí me vale verga lo que tú hagas, dice. Para mí eres un chamaco cagón. Le digo, ha sido un chamaco cagón, le digo, está bien, no hay pedo, hay que quede, le digo, no hay pedo. Yo le dije a mi madre, ¿sabes qué madre? A ese vato yo lo voy a machetear. La neta. Y me dijo mi madre, no, 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 sí, cálmate, tranquilo, tranquilízate. ¿No? A la verga, me dio en la rodilla, loco de la madre. Afirmativo. Era el partido, nos fuimos a la vía, y en la vía el vato me tiró de piquetes. Yo me los esquivé así, ¡ca, ca, ca! El vato se envergó, salió corriendo, ahí se lo llevó su puta madre. Le tiré balas frías. ¿Tú sabes, papi? Que la bala fría. ¡Fum, fum, 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 fum! El vato corre y me dice, ¡ferra, ya estuvo, ferra, ya estuvo, ferra, ya estuvo! Ahora la bebes o la derramas. ¿Eh? Ese vato lo conocí en Pacho Viejo, Veracruz. El vato estuvo preso en San Andrés, Veracruz, y así, así, así. Lo que haya pasado, ya se lo llevó su puta madre. Yo soy colador, señor. La verdad, sí, yo soy colador. Yo soy colador y a mí me chocaron un robo con él. La verdad. ¿Para qué te voy a...? Ah, ya tiene rato ese, pa. La neta. Ahí me revisan la computadora y eso ya lo pagué, ya. Esa parte. Ahorita lo que debo es el muchacho ese. ¿Pero cómo es que yo te digo que me voy a fornicar a su madre? Eso te digo. ¿La neta? Me dijo, me voy a fornicar a tu madre y a tu hermana. Le digo, ¡ah, sí! Te voy a fornicar a mi madre y a mi hermana. ¡Sucan! Que le meto la primera y me dice, ¡ferra, ya estuvo, ferra! Ah, ya estuvo, hijo de tu puta madre. Sale corriendo. ¡Puca, pup, pip! Para ti te voy a decir que no, sí, sí. El vato va a declarar en mi contra. ¡Ay, me picó, me picó! Bien puto. Ay, si está muerto por los pagos, ¿ya qué? ¿No? ¿Pago ya qué voy a hacer? ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? Son 30 de la vida, tengo 23, 24. Para 30 salgo 54 años. No hay pedo, lo pago. Pero es que, ¿cómo se va a culer a mi mamá? Sí, Martín Molina Arriba, señor. ¿Qué le dices, Martín? Yo, no, 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 no. Yo no me llamo Martín. Yo me llamo Felipe Ferra Gómez. ¿Qué le dices? Ale el Ferra, señor. ¿Qué le dices? Le mando saludos a Yanet Guadalupe Contreras Rosas. Ale a la... Mimosa. ¿Quién es ella? Ella trabaja en el canal de Videorola. ¡Aaaaaaaah! ¿Berroles? ¡Aaaah!